Hola a todos, en esta lección vamos a continuar revisando algunos de los plugins constructores de formularios y esta vez nos toca revisar el plugin de Form Maker como vemos aquí es un plugin que se encuentra en el repositorio de WordPress es un plugin con funcionalidad gratuita y parte de funcionalidad de pago si es que queremos hacer cosas un poco más avanzadas acá tenemos todas las características, tiene también algunos add-ons que me permiten integración con algunos servicios externos bien, vamos a dirigirnos al sitio web de ejemplo y desde aquí vamos a buscar entonces este plugin le damos aquí a plugins, añadir nuevo y vamos a buscar simplemente Form Maker al buscar entonces nos aparecerán diferentes resultados, el que nos interese es este vamos a darle a instalar y luego lo vamos a activar le damos a activar y entonces nos aparecerá una nueva opción de menú acá en la parte izquierda llamada Form Maker, al ingresar vamos a ver las opciones que tenemos bueno, nos aparece esta pantalla y ya por defecto el plugin nos ha creado algunos formularios como vemos aquí, un formulario de contacto, de lista de clientes, un formulario de retroalimentación bueno, entonces podemos basarnos en alguno de ellos como vemos aquí aquí el plugin me permite insertar los formularios a través de un shortcode o también a través de PHP en la mayoría de los casos solamente utilizaremos esta opción desde aquí aparece también algo de publicidad si es que quiero subir de nivel el plugin hacia la versión premium bien, en este caso vamos a construir uno nuevo para ver cómo hacer un formulario desde cero le damos a añadir nuevo aparecerá esta pantalla y desde acá vamos a colocar un título mi formulario de contacto, por ejemplo bien, y desde aquí voy a entonces agregar las filas los campos para este formulario le damos a nuevo campo bueno, acá simplemente podemos arrastrar esta etiqueta de nuevo campo tras arrastrar y soltar aparecerá ya un poco más de detalle por ejemplo, desde aquí podemos definir un texto simplemente con esta opción de single line text le damos aquí que vamos a construir el nombre vamos a solicitar el nombre de nuestro usuario esto va a ser requerido y bueno, acá tengo más opciones por ejemplo, aquí en las opciones avanzadas puedo definir clases CSS si es solo lectura, etc. pero esto en la mayoría de los casos no lo vamos a usar tal vez el placeholder sí por ejemplo, ingresa tu nombre y le damos acá a añadir ya vemos que se añadió aquí vamos a duplicar esto y vamos a cambiarle simplemente el texto para que sea esto el mensaje o el asunto puede ser el asunto del mensaje le damos aquí ingresa bueno, esto ya no tendría sentido el asunto puede ser opcional le damos a actualizar también necesitamos el email vamos a darle aquí uno nuevo para agregar el email en este caso el email es un campo que se encuentra en esta sección aquí tenemos email entonces ahí lo dejamos con email nada más le damos a requerido y le damos a agregar entonces ya tenemos el nombre, el asunto, el email y nos faltaría un campo que sería el mensaje el mensaje es un párrafo entonces nos dirigimos aquí a la parte superior le damos clic y aquí sería simplemente mensaje y esto sí que sería requerido bien, y le damos acá a añadir y ya tendríamos todos nuestros campos construidos para el formulario bueno, acá en submit le voy a cambiar el texto para que sea en español le damos aquí a enviar listo acá da la opción también para agregar un botón de reset pero en este caso no sería necesario bien, le damos a actualizar y ya lo tendríamos si se han fijado cuando he ingresado aquí había más opciones en las opciones de agregar campo bueno, vamos a cerrar esto vamos a añadir uno nuevo para revisarlo aquí aparecen más opciones pero alguna de ellas lógicamente se encuentran solamente disponibles en la versión de pago por ejemplo, esto para subir archivos no está disponible y tampoco las opciones de pagos bien pues ya lo tenemos este es nuestro formulario vamos a ver aquí en la opción de cabecera de formulario si voy a mostrar o no la cabecera pues aquí se puede agregar algo adicional que se muestre como parte del formulario que no es el formulario en sí pero que siempre se va a mostrar por ejemplo, vamos a poner aquí esta es la cabecera del formulario de contacto simplemente para ver en donde aparece este texto y pues eso sería todo vamos a publicarlo y ya lo tendríamos aquí nuestro formulario bueno, acá estaba todavía en la parte del form header veo que hay más opciones para configurar a nivel de formulario que son las opciones de correo por defecto me voy a enviar correo aquí está habilitado que sí aquí puedo configurar a quién me enviar el correo y a quién va a responder el usuario puedo hacer esas configuraciones aquí por defecto las dejamos como están en apariencia puedo configurar tiene por defecto algunos temas que puedo cambiarlo vamos a dejar por ejemplo el tema 3 lamentablemente no se puede ver aquí el tema tendría que ir acá a editar tema y desde allí verlo o simplemente acá con la opción de preview vamos a ver si funciona si le damos a actualizar y nos vamos a previsualizar vamos a ver si está mostrándose con otro tema diferente pues sí, aquí lo vemos aquí aparece la cabecera este es el nombre, el asunto bueno, y tiene este aspecto vamos a cambiarle de tema para probar por ejemplo, tema 4 le damos a actualizar y le damos a previsualizar vamos a ver cómo es que se ve ahora se ve un poco diferente ahora el botón enviar es rojo y aparece a la derecha pues aquí podrían probar con esta opción de temas también tenemos el tipo de formulario cómo va a mostrarse vamos a probar por ejemplo con esta opción de popat aquí puedo configurar cuánto va a esperar para mostrarse el popat le vamos a dejar 0 por defecto vamos a actualizar aquí y vamos a previsualizarlo para ver cómo se mostraría entonces cuando previsualizo esto aparece pues el formulario ya no aparece como parte del contenido sino a través de un popat bien voy a cerrar acá un poco de ventanas y entonces una vez que ya lo tengo configurado vamos a dejarlo simplemente por defecto ahí este es el shortcode que me ha creado y vamos aquí a la opción final de configuración bueno, vamos a ir actualizando porque no me interesa en popat bien, acá que es lo que tengo en esta opción final de configuración puedo configurar aquí pues que se grabe o no la data que este es un dato interesante por defecto le voy a dar que sí que sí que se grabe en la base de datos todos esos envíos que recolecto a través del formulario también grabar los agloas bueno, estas opciones vamos a dejarlas simplemente por defecto algunas de ellas incluso están bloqueadas solamente para la parte del plugin de pago luego, qué es lo que sucede cuando se envía el formulario puedo permanecer en la página de formulario y mostrar un mensaje puedo llevarlo a un post específico a una página específica a una barra específica si selecciono esto me aparecerá hacia qué página o hacia qué entrada puedo llevarlo la opción de pago bueno, esto está facilitado solamente para la parte de pago llave script bueno, si es que quiero hacer algunos cambios a nivel de llave script aquí tengo los eventos que ocurren en el formulario y al cual puedo agregar código las opciones de condición para los campos puedo agregar condicionales esto es algo interesante que está disponible en la parte gratuita vamos a agregar una condición por ejemplo mostrar el asunto vamos a probar con el asunto si todo lo que sigue cumple las siguientes condiciones por ejemplo si el nombre no está vacío entonces mostraré el asunto si no pues no, no lo mostraré vamos a actualizar esto y ahora lo vamos a probar a ver, vamos a ver cómo funciona por defecto el asunto no se está mostrando solamente se mostrará cuando ingrese un nombre entonces ahí cuando ingreso yo ahora sí se mostrará el asunto entonces es un campo condicional que puede ser útil en algunos casos mi SQL Mapping este es algo avanzado en realidad si es que quiero llevar esos datos que se recolectan a otra tabla por ejemplo esto no lo vamos a utilizar y la opción de privacidad sí que podría ser interesante vamos a habilitarla para ver cómo funciona esto aquí aparece este texto en inglés que lo puedo traducir aquí aparecen otras opciones pero al habilitarlo y actualizar y vamos a previsualizar ahora para ver cómo se muestra esa nueva opción que hemos agregado se mostrará se mostrará esto aquí al final una opción de consentimiento entonces desde aquí si no habilito esto pues no se va a habilitar este botón de enviar además de esto necesito mostrar un enlace allí como parte de ese texto que es justamente esto de la política de privacidad vamos a darle clic aquí esta política de privacidad es parte de una página de WordPress aquí explica que nuevas versiones de WordPress ya incluye esta página de privacidad vamos a ir a páginas y la tenemos aquí política de privacidad está en borrador así que para que se muestre vamos a publicarla le damos a publicar publicar y entonces tras publicarla vamos a regresar a nuestro formulario bueno lo tenemos aquí le damos a actualizar y ahora le damos a previsualizar y vamos a ver que ahora ya se muestra un enlace si hago clic aquí me llevará justamente a esa página que tiene por defecto WordPress para la política de privacidad pues eso serían las configuraciones más interesantes que tenemos bien actualmente estoy previsualizando simplemente no estoy asignándole aún a ninguna página vamos a asignar ahora este formulario que he construido alguna página entonces nos dirigimos aquí a campos pues no vamos a formularios y desde aquí vamos a listar todos los formularios que teníamos y el que hemos construido es este entonces vamos a utilizar este shortcode vamos a copiar esto nos dirigimos a páginas todas las páginas y desde aquí en la página de contacto pues vamos a pegar ese shortcode entonces buscamos acá un bloque de shortcode tenemos aquí y aquí pegaríamos ese shortcode vamos a darle actualizar y entonces ahora sí si nos dirigimos aquí al frontend de nuestro sitio bueno voy a refrescar la página de contacto ya veré que aparece el formulario que he construido vamos a realizar una prueba de envío de algún contacto bien he llenado algunos datos de ejemplo y aquí voy a aceptar la política bueno evidentemente habría que traducir este texto pero para probar simplemente vamos a realizarlo de esta forma entonces ahora ya veo que me aparece un mensaje de enviado correctamente si he enviado un correo pero adicionalmente como por defecto tengo marcado que se guarde también en la base de datos esta información vamos a verificar entonces aquí en formaker en submissions aquí aparecerán bueno para seleccionar el formulario el que hago referencia que es este vamos a darle allí y bueno acá me aparece la entrada que acabo de realizar puedo ver el detalle ingresando aquí y aquí aparecerá todo ese mensaje que había realizado bien en este menú también aparece la opción de temas desde aquí puedo editar algún tema por ejemplo vamos a ingresar alguno de ellos y cargará esto desde aquí puedo cambiar los colores las posiciones etcétera entonces y guardar este tema para poder utilizarlo posteriormente en los formularios aquí tenemos también una parte de opciones desde aquí puedo configurar por ejemplo las claves de recacha también si es que voy a utilizar el campo de mapas aunque eso está el campo estaba disponible solamente en la versión de pago y también la opción de CSV para exportar datos bueno y finalmente aquí hay una opción para enviar preguntas hacia el soporte en el repositorio de Wordpress bien de esta forma entonces hemos visto cómo trabajar con este plugin de FormMaker para realizar formularios en nuestro sitio web en Wordpress con este plugin de FormMaker Gracias por ver el video